57 colones más para la gasolina super, 55 más para la plus y si su vehículo es de diésel tampoco se salva porque el litro tendrá un aumento de 36 colones. Tome en cuenta que desde este miércoles los precios de los combustibles serán más caros. Gasolina super, 700 colones el litro. Gasolina plus 91, 683 colones el litro. Y el diésel, 572 colones el litro. Los generaleños opinaron sobre este nuevo incremento en los combustibles. Esto va a dar más limpio de la verdad, porque a como está esto, tanto aquí en el cantón de Pérez de León que está esto, de este virus y disuye los combustibles. Todo sube, menos el salario de uno. Uno tiene que pulsearla, como dice el tico, para poder sacar adelante y ellos solamente aumentar y aumentar y uno es el perjudicado. Mira, esto es muy sencillo. Para que un país o una comunidad produzca, tienes que darle las herramientas económicas para que puedan producir. Y el ciclo económico es muy sencillo. Baje los costos operativos para que los empresarios puedan producir. Cualquier alza en cualquier materia prima, llámese combustible, etc. Obviamente lo que viene es entorpecer la parte operativa y productiva de un país. Por supuesto que no estoy de acuerdo, no son tiempos para que se dé eso. Es como que el que tiene una sodita tenga que vender su empanada 500 colones más cara. Va a dejar de vender probablemente. Entonces, obviamente este tipo de decisiones gubernamentales yo creo que no ayudan a nada a la productividad. Se ve apenas despegar a poquitos en un país, ¿verdad? Menos en gremios como el de nosotros, que obviamente el costo de combustible es muy alto por día. El aumento rige desde este miércoles 7 de abril, tras la publicación en el diario oficial La Gaceta. Este ajuste tuvo el aval de la autoridad reguladora de los servicios públicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!